y tratar de llevarlo al lugar donde estés aquí. Oye Francisco, obviamente tú pasaste varios días en coma, ¿cómo fue ese proceso desde que tú te recuerdas que llegaste al hospital y que después volviste a la conciencia y te viste enfrentado a un sinnúmero de máquinas, a un sinnúmero de elementos clínicos que no estabas acostumbrado? Bueno, yo para empezar yo cuando estaba en la ambulancia sentí el puro lobo de motor de entrar al Gustavo Frigge y luego ya no me acuerdo de nada más. La típica pregunta que se repitió más cuando yo salí del hospital era que si, bueno, tú estuviste en coma 11 días, pero lo bueno es que fue un abrir y cerrar de ojos y fue totalmente lo contrario. Cuando uno está en esa situación, o por lo menos mi versión, es que viví todo el coma, yo lo soñé, lo viví y lo sufrí. Para mí mi mayor trauma es volver a estar en ese estado porque el coma que a mí me indujeron a ese coma, para mí pensar, todo el dolor físico que yo recibí se transformó en un dolor psicológico, mental, que se fue en ese estado, yo le llamo estado onírico porque fue como un sueño donde todos tus miedos están ahí, están ahí en forma de sueño, todos saben cómo es un sueño raro, de cómo se comporta el tiempo en un sueño y es difícil, salir de ahí es muy difícil. Yo estuve a punto de tirar los brazos, yo estuve muy cansado, yo ahí sentí también la energía de la gente que me apoyó porque sin esa energía hubo un momento en que yo estaba muy cansado, yo no podía pelear más conmigo mismo o con lo que me estaba pasando, pero es una lucha muy difícil de llegar y mi mayor trauma es ese. Así que es difícil, afortunadamente cuando salí del estado de coma me mantuve sereno y estoico frente a la situación de incertidumbre y de no saber dónde estás y lo peor es cómo está tu familia porque el sentimiento de culpa que tú recibes cuando entras en sí y piensas la situación, lo primero es la culpa de si tu familia está viva o no, así de fuerte se vive. Y digo que desperté, o sea que entré en mí o recuperé la conciencia porque cuando yo recibí el alta clínico, el alta médica, me dijeron que mi despertar fue muy agitado, por decirlo así, entonces me tuvieron que sedar de nuevo y yo cuando recuperé la conciencia y recién yo me acuerdo de cosas, pero cuando desperté no, debe haber sido muy terrible para mí, pero yo no me acuerdo. Pero sí, obviamente dicen que yo golpeé y bueno, mis primeros días de recuperación consciente fueron atados en la cama, de pies y manos. Oye, Francisco, ya vas a cumplir un año de esta vivencia tuya. ¿Cómo, después de un año, cómo lo miras hacia atrás? ¿Cuáles son las lecciones que tú has podido aprender? ¿Qué es lo que te ha enseñado esta experiencia? A veces uno, claro, ha pasado un año, seguramente has retomado ciertas cosas de tu vida, pero ¿cómo se vive? Porque es un momento complejo, como tú bien dices, no solamente desde lo personal, sino que involucra a todo tu grupo familiar. Por supuesto, por supuesto. Yo, el sentimiento de culpa va hacia muchas cosas, o sea, yo primero tuve que pensar en mi familia, en los más cercanos. Luego te acuerdas que tuviste contacto con amigos que son padres de familia grande, que si le hubiese pasado algo a él o a ellos, la culpabilidad la va a llevar siempre, siempre. O sea, no... Y tampoco hay cómo saberlo, tampoco hay cómo confirmarlo. Cuando yo salí del hospital, perdí 15 kilos de masa muscular. Y tuve que aprender, bueno, ahí los trabajos de quinesiología y del equipo médico completo me ayudó a sobrepasar dentro del hospital, aprender a comer, a tomar agua, a hablar y a caminar, obviamente. Tanto estaba atrofiado por la pérdida de masa muscular y el tiempo que estuve en esa posición. Entonces de ahí empieza la recuperación física y uno va motivado porque, como te digo, el equipo médico, además de hacer su pega, que uno cree que dice, no, ve si hacen su pega. No, hacen mucho más que eso. O sea, a mí la mente me la trabajaron de una manera que logré sobrevivir a la recuperación, porque es muy difícil el tema físico, pero por debajo, subyacente, está el tema psicológico. Y eso nadie te lo dice, nadie te lo dice. Entonces ahí tú recuerdas todo lo que viviste, las fuerzas que recibes y vas en adelante. ¿Tú sientes que esta es como una nueva oportunidad que te da la vida? Sí, por supuesto, también muchos me dicen que me quedé por algo. Hay que descubrir ese algo, pero primeramente agradecer a toda la gente que estuvo apoyándome. Lamentablemente tuve que vivir esta situación para darme cuenta de toda la gente que aportó con un granito de arena y que sin ese granito de arena, por muy mínimo que sea, me ayudó a salir, como yo digo, y ojalá que esto salga tan bien, que en mi estado de coma yo, gracias a eso, pude salir. Gracias a ellos, gracias a toda la gente y todo. La nueva oportunidad es para ver si, no sé, pensar bien las cosas, si tengo una oportunidad de cuidarme, lo hago, porque si hubiese tenido, como te digo, la información de cómo usar la mascarilla, cómo cuidarme en ese entonces, en la primera ola, no creo que me haya pasado esto. No creo que me haya pasado esto. Mucha gente también te dice que eres culpable o que eres malintencionada porque tú le pegaste a ellos. Entonces es difícil, es difícil. Entonces ahí esa es mi segunda oportunidad, mi buscar cómo agradecer también de alguna u otra manera. Bueno, tú sabes que nuestra región durante las últimas semanas se ha visto afectada con un incremento de casos de manera sumamente importante, ya, donde los grupos en este momento que están con un cuidado de mayor complejidad, que están en la UCI, son personas como tú, de 30, de 40, de 50 años. También hemos visto que a lo mejor las personas jóvenes ven o no con cierto grado de disclicencia lo que es esta enfermedad. Y lo que a lo mejor ven lejano el hecho de que se puedan ver afectados. ¿Qué le dirías tú a ellos que tú que viviste en carne propia la afección del COVID? Este, por decirlo así, aniversario que estoy cumpliendo de salir del hospital, en esta fecha se me ha repetido mucho esa pregunta. ¿Qué consejo le daría a la gente que es joven y no hace caso? No hay ningún consejo que darle porque cada uno vive su lucha. Cada uno vive su lucha y uno no es quien para aconsejar a alguien. Venían con una lucha interna de antes y más encima ahora vienen con la pandemia. Pero les puedo contar mi historia y que les sirva de ejemplo para que ellos no pasen esto en carne propia. Pase lo que pase, sean quien sean, ojalá que nunca los pase. Porque, como te digo, el sentimiento de culpa va a quedar siempre. Afortunadamente yo no, de mis cercanos no hubo ninguna complicación seria ni muertes, hay que decirlo así, porque se te muere la gente. Este es muy ingrata esta COVID. Entonces, contarles que yo cuando pude escribir algo, lo primero que escribí en el hospital fue pedirle perdón a la gente del hospital, porque yo también me sentía muy culpable en el sentido de que estaba arriesgando la vida de ellos y ellos no tenían la culpa de nada. Ese era mi pensamiento cuando yo salí de ahí. El tema también de que vivir un coma no es abrir y cerrar los ojos, no es abrir y cerrar los ojos. No, te repito, un segundo en la realidad son años en estado de coma. Es muy difícil vivir eso. También está el tema físico, cuando tú entras al hospital tú sufres muchos daños. Mi voz sufrió mucho, no podía tomar agua. Cuando yo salí del estado de coma yo no podía tomar agua, tú no puedes tomar agua. Y me daban gotitas en algodón. Ese sufrimiento. Y ver a la gente que tomaba agua, porque el equipo médico tiene que tomar agua, para mí era un martirio, eso era un martirio ver a gente tomar agua. Entonces, bueno, muchas cosas que la gente ojalá que con este testimonio no lo pase. Y lo último decirles que ya no hay individualismo, no se puede pensar individual aquí. Tú tienes, en tus manos tienes la vida de tu familia, de tus cercanos. Hay gente que te quiere que tú no sabes, que puedes afectar mucho. Los puedes matar, los puedes matar, sinceramente. Y por último está el equipo médico, que también hay que pensar en ellos, que no es solamente camas, que si anuncian que van a haber más camas, no significa que es una posibilidad para ellos. Tengo una oportunidad de enfermarme y sobrevivir. Jamás. Yo tuve la oportunidad de estar en un cubículo, privado, yo, como rey. Es irónico, pero yo estuve en un cubículo y tuve el privilegio de estar en un cubículo. Es difícil imaginarme despertar en otra región, lejos de mi familia, generando esa incertidumbre en mi familia. Por eso el hecho de que no hay camas en la región y te mandan al norte, al sur, gente del sur venir acá, y la gente de escasos recursos, que no puede la familia viajar, o que tengan los recursos, pero no pueden viajar por la pandemia. Es difícil, hubiese sido muy difícil. Siempre lo pienso así, y la gente ya sabe, los chicos ya saben todo lo que es cuidarse, ya saben cómo cuidarse, y espero que tomen mi ejemplo como algo para que a ellos nunca más les pase, o no les pase, ni les pase a su familia, ni a sus hijos, porque es difícil. Hoy estamos acá en un ambiente armonioso. ¿Qué ha significado para ti estar acá en contacto con la naturaleza, ir retomando un poco las cosas? Yo no sé si estuve, trabajas, pero ¿cómo ha sido este proceso también de reincorporación a la sociedad? Bueno, eso es la parte bonita, donde entra toda la gente que ha apoyado y ha hecho la fuerza para que de alguna u otra manera yo me pueda recuperar bien. Tengo el privilegio de que mi papá trabaja con una familia muy buena, ellos han estado al 100%, al 100% dispuestos a todo, tanto en los momentos de gravedad mío como en la recuperación. Mi familia tuvo que hacer cuarentena cuando yo estuve en coma, o sea que de los 11 días que estuve en coma, los 11 días los pasaron encerrados aquí, y ellos prestaron todo lo que estuviera a mano a disposición de mi familia, entonces siempre les voy a estar agradecido. Además de vivir en un lugar así que siempre va a ser un privilegio, yo no toda la gente lo tiene y sé que es difícil, y ahí se recalca el llamado a cuidarse, porque vivir una experiencia así, recuperarse en un lugar como este, no cualquiera lo tiene, y me siento muy afortunado, pero también muy culpable, porque como te digo, en tu mano está la vida de otra gente que nunca sabes tú la lucha con la que la están dando. También hay gente que tampoco he ido a ver y agradecer por pandemia, pero gente de muy lejos, de copia a poco, que tengo familia, y no agradecido, agradecido totalmente. La reinserción, tanto en mis estudios como en el trabajo, ha sido buena, porque también he recibido el apoyo de la universidad, y de la gente con la que trabajo, así que agradecido totalmente. Soy un privilegiado. Bueno, te quiero agradecer, Francisco, primero que nos hayas abierto las puertas de tu hogar, para poder conversar así, tan sinceramente, tan abiertamente, y conocer tu testimonio. Esta situación de pandemia ha sido un cambio de vida para todos los chilenos, para todo el mundo. Hemos visto como muchas personas han sufrido también de la enfermedad, como también han habido pérdidas de vidas humanas, y consideramos sumamente importante de poder también recoger las lecciones de vida, y en este caso tu testimonio, de cómo poder a lo mejor aportar y apoyar en estos momentos, que yo creo que son sumamente complejos como región y como país. Y en donde, como tú bien dices, el personal de salud, y muchas personas se están esforzando, para que esta pandemia se pueda controlar. Y ahí, el llamado también, de que, este proceso, si colaboramos todos, y miramos, no solamente desde lo individual, sino que tenemos esta mirada más colectiva, finalmente nos va a permitir avanzar y salir adelante. Así que, solo agradecerte, tu historia, el hecho que nos hayas abierto las puertas de tu hogar, y el hecho que hayas querido, también contar tu testimonio, a todas las personas que nos van a ver. Sí, no, muchas gracias a ustedes, y esta es una forma también de agradecer, porque la idea no es llamarles la atención, sino que tomen un ejemplo, un pequeño ejemplo, de lo que puede pasar, y yo no tenía comorbilidades, tampoco fumo, ni tengo bici, entonces, a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le puede pasar, y, y está en sus manos nomás, pues ustedes eligen, pero, también hay detrás una familia, y está el equipo médico, que no es primera línea, es la última línea que puedes ver, entonces, es difícil, es difícil, yo, como les digo, agradecido, agradecido también, que me hayan tomado a mí, como testimonio, y, y, cuando quieran, las puertas van a estar abiertas, gracias Francisco, a ustedes. Seremi, estamos acá en Quintero, ¿a quién vino a visitar en este día? ¿Nos puede contar más de acá? Bueno, vinimos a conversar con Francisco, uno de los primeros pacientes, que se vio afectado por el COVID, que estuvo hospitalizado, y fue atendido en el hospital Gustavo Frigge, estuvo en la UCI, en coma durante varios días, y quisimos conocer su historia, para que nos pudiera entregar su testimonio, y pueda entregárselo a todas las personas, que están viéndose afectadas, ahora en la región. ¿Qué relevancia tiene el testimonio de Francisco? Él decía que era una persona sana, aparentemente muy joven. Bueno, esto nos da cuenta de que nadie está ajeno, a poder verse afectados por el COVID, por lo cual creemos, y quisimos conocer su testimonio, porque de una forma también refleja, lo que muchas personas a lo mejor, ven muy lejano, que no se van a ver afectados, que son inmunes, que por ser jóvenes a lo mejor, no van a sufrir esta enfermedad, y que mejor que alguien, que lo ha vivido, que lo pueda contar, y relatar a todas las personas. Gracias. Gracias.